Buen día, mi nombre es Laura Alejandra Rondero Sarevalo. Hoy vamos a hacer un proceso de alimenticio derivado de los lácteos. Vamos a hacer arequipe. Acompáñenle. Para esta receta necesitaremos una olla, un litro de leche y 300 gramos de azúcar y una cucharadita de bicarbonato y una pizca de esencia de vainilla, pero eso es de alzame. Vertimos la leche, vertimos el azúcar y ponemos la cucharada de bicarbonato y llevamos a fuego. Gracias por ver el video. 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 Y así queda nuestro dulce de leche.